Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Queréis que os cuente un poquito cómo se coloca un falso techo de placas de cartón de uso? Pues precisamente lo estamos colocando aquí en esta obra de Fran Silvestre que estoy dirigiendo y creo que es una buena oportunidad para enseñaros cuál es la estructura que lo sujeta y cómo se coloca. No es que sea muy complicado, pero bueno, creo que puede ser interesante el contarlo. Así que nada, me paso a la otra cámara y os cuento cosas. Aquí vemos que tenemos preparados todos los perfiles y ahora os cuento un poquito más, porque hay varios perfiles que tenemos que tener en cuenta. Mirad, vamos a ver, por un lado tendremos el perfil principal, que es este perfil que lleva aquí, que va sujeta con estos tirantes que van cogidos al forjado, en este caso es un forjado de chica colaborante, que van sujetos al perfil principal. Aquí dentro tenemos una tuerca y una contratuerca por la parte de arriba. ¿Qué ocurre? Este perfil principal es el que nos va a dar la cuota. Nosotros cuando se está replanteando a la altura del techo, se tira un láser, se colocan todos los tensores, se colocan los perfiles principales, entonces con la tuerca y contratuerca se va ajustando a la altura a la que va a quedar. Y una vez ya está ajustada esa altura, pues ya sabemos que todo el techo va a quedar completamente plano, porque esto se nivela con láser y se hace de una manera bastante perfecta. Luego, una vez que ya tenemos colocado esta perfilería principal, sería la hora de colocar este perfil, que sería el perfil secundario. Este perfil secundario es al que se van a atornillar las placas de cartón y eso. Este perfil secundario se clipa, se clipa aquí arriba, sobre el perfil principal, que es este. ¿Vale? Pues nada, simplemente esto sería un poquito a la base. Este perfil secundario se va sujetando atornillado, con ojo, y además se van sujetando al forjado, como nos iba diciendo. Y luego, a ver, aquí abajo, luego tenemos, por otra lado, lo que sería el tema de los... El tema de los foseados para la dilucción o los foseados para los oscuros perimetrales, que sería este elemento, que veis aquí. En este caso, este foseado va a ser para iluminación. Y lo que se hace es que se coloca una placa en vertical y luego aquí veis que tenemos unos tornillos. Bueno, estos tornillos, detrás de esos tornillos tenemos un perfil arriba. Y ese perfil arriba lo que nos ayuda es a sujetar esta placa de abajo. Esta placa de abajo está sujetada sobre los perfiles que están atornillados aquí a los laterales. ¿Vale? Este foseado, una vez este ejecutado, este techo, esta cuota de techo, va a ser. ¿Veis? Está enrasado aquí. Entonces, la placa que venga colocada en este plano, pasará y volará unos 5 centímetros, en este caso, cada uno lo hace como toca, pero volará unos 5 centímetros hacia adentro. ¿Qué ocurre? Que en este escalotito, en este hueco que se va a quedar por encima de estos 5... Por estos 100... Vale, gracias Javier Siles, es que no sé si se me oye con estos auriculares que llevo ahora. Vale, trato de gritar un poco más. Con estos 5 centímetros que se me mete para adentro, aquí se queda un huequito que es donde se alojaría la tira LED, que va a ir a lo largo de todo esto. Y cuando se ilumine, pues quedará un rayo de conexión. ¿Vale? Pues nada, simplemente, es eso. No tengo mucha más historia. Así que, de nada, espero que os haya gustado. Espero que se me haya oído bien, lo siento. Sí, no se ha oído bien, pero es que estoy probando con auriculares como si no se termina de escuchar correctamente. Así que, nada, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis que tenéis que darle a los me gusta y todo eso. Y podéis seguirme en Instagram, enriquealario, en mi página web, enriquealario.com. También tengo el podcast que la semana pasada publiqué, enriquealario.com.podcast, en Facebook, por supuesto, y en Twitter y en todas partes donde queráis. Y si venís por Valencia, pues avisad que nos estamos a hacer visitar. Un saludo, hasta luego. Y aquí va.